Hola, señora Patiño Castro, gerente administrativo y financiero de Uniformes 1. Y hago parte de Corrumoda, miembro fundador hace 10 años. Nuestra empresa es Uniformes 1, fundada por mi padre, Luis Gonzalo Patiño, y mi madre, Daniela Castro de Patiño, hace 34 años. Junto con mi hermana Laura, nos hemos encargado de la empresa, donde hemos proyectado e inyectado la curva de crecimiento, organizando el área administrativa de producción y fortaleciendo el área comercial. Nos hemos dado la tarea de renovar, innovar e invertir en tecnología en aras de mantener una mano de obra calificada, con el objetivo de ofrecer productos diferenciados. Esto se ha logrado con alianzas estratégicas con la Cámara de Comercio de Cúcuta y Corpomoda como gremio de confección y testil, lo cual ha mejorado la productividad en el área de producción y en los estándares de calidad en general de todos los procesos de nuestra organización. Aticuladamente con la Cámara de Comercio y Corpomoda participamos como expositores en Colombia Moda, donde nos dimos a conocer con compradores nacionales e internacionales y comenzamos con nuestras primeras exportaciones. Uniformes 1 comenzó con dotaciones administrativas. Actualmente manejamos otras líneas, la línea de salud, que es muy fuerte para nosotros, igual que la administrativa, manejamos también restaurantes y hoteles, manejamos la línea estudiantil, que son universidades, institutos y colegios, y manejamos la línea industrial. Uniformes 1 es Corpomoda y juntos construiremos una nueva historia.